El dato de interés con respecto a los allanamientos que habitualmente se hacen es justamente sobre el fin del procedimiento, que duró aproximadamente tres horas. Se produjo este episodio de Belento, que significó el disparo de proyectiles de parte de los pobladores del lugar, que a la vez, y bien vale decirlo, oficiaban de una suerte de satélites o soldaditos, porque cuando se hizo la irrupción pudimos notar antes del comienzo del procedimiento que corrían a dar aviso o mandaban mensajes. Así que era una situación previsible, pero no de la magnitud que terminó siendo, en la medida en que muchos efectivos fueron atacados. De hecho, resultó herida la comisaria Mariela Zaval, con algunas lesiones importantes. Mantuve comunicación con ella y hasta donde se está, se encuentra bien. No obstante, fue un momento complicado. ¿Qué tipo de proyectiles lanzaban? Piedras. Piedras. Piedras, ladrillos. ¿Y en qué parte le impactó a la oficial? En realidad fue un impacto que se produjo sobre el lateral derecho del asiento de acompañante en el que ella se manejaba, el móvil, no identificable, y ese impacto produjo la rotura de cristal que vio en la cara. Tercero, ¿cómo se origina la causa? ¿Cómo se da el allanamiento? Es una causa, como decía, de las tantas que derivan en allanamiento, a partir de denuncias anónimas, múltiples fuentes, fuentes policiales. Fue bastante complicada la tarea de observación y vigilancia previa, que normalmente justifican el pedido de allanamiento, es decir, las tareas de investigación previa es observación y vigilancia a distancia. Es un lugar difícil de investigar, de filmar, de documentar, para poder pedir un allanamiento. En estas condiciones, lo que se necesita son evidencias para poder justificar el pedido y en ese sentido hubieron varias movidas compatibles con la venta de drogas. De hecho, muchos de los consumidores consumían, por la redundancia, ni bien egresaban de las viviendas, de los lugares que fueron allanados. Conteste con eso, al momento del registro y secuestro, se produjo la incautación, en el caso de Fernando Damián Gómez, de cinco plantas de marihuana, dos trozos compactos de aproximadamente, entre los dos, 120 gramos, además de recortes de nylon y balanza de precisión. Y en el caso de Celeste Ferrante, varias fracciones de cocaína, 10 en total, además de dos fracciones de marihuana. Y también, lo que siempre llama la atención en los puntos de venta, o lo que se intenta buscar es indicadores de venta, y en este sentido se encuentran bolsas con faltantes circulares. El consumidor podría llegar a tener el recorte, pero es muy difícil de explicar en el domicilio allanado cuando está la bolsa y faltan los círculos. No sé si me explico. ¿Es común este tipo de reacción en distintas personas con características tan violentas cuando hay allanamiento de este tipo? No, no es común, pero no es la primera vez que sucede.